Está con nosotros Harry Escastillo y es que a veces nos hacemos la pregunta, ¿cómo podemos hacernos unas mujeres irresistibles? Pues Harry nos va a ayudar en esta mañana con esta pregunta que muchas veces nos hacemos. Buenos días Harry, ¿cómo estás? Buenos días, feliz siempre, estoy tempranito, estoy obriendo aquí. ¡Estoy obriendo aquí! Eres nuestra primera entrevista, cuéntame, oye, esta es una pregunta que muchas mujeres a veces nos rondan la cabeza porque uno quiere impresionar de todas las formas y hasta llega un momento que uno dice cosas que no son del todo ciertas, ¿no? Y esto quizás puede traer sus consecuencias después. ¿Cómo manejamos esto? Bueno, me gusta tu apertura. Lo primero es que ser una mujer irresistible es tener la llave que abre todas las puertas. ¡Uy, qué me gusta! Eso, ahí comenzamos. Lo segundo es que una mujer puede ser irresistible independientemente de la estatura, del peso, de la edad, de su manera, de cómo viste. Así que esta es una llave para todas las mujeres, así que la que estaban esperando algo de belleza, cosmético, no, por acá no va. Les voy a dar herramientas que realmente nos pueden hacer irresistibles a cualquier edad. Ok, la primera es, ¿cómo es tu actitud? La actitud abre puertas. Y esto es un tema y se ha evaluado por entrevista a hombres, no a mujeres, ¿ok? Sino a hombres. ¿Qué es lo que más te llama la atención a ti de una mujer? Pero también lo irresistible no es solamente un tema para conseguir pareja, también es un tema de yo puedo ser una amiga irresistible, puedo ser una profesional irresistible. Por eso vamos a ampliar un poco el término más allá de solamente cuando, cómo me veo ante mi sexo opuesto o cómo yo quiero que me vea la pareja. Me encanta cómo vas a arrancar porque de hecho yo creo que es uno de mis lemas de vida y qué curioso, te voy a mostrar esa conversación aquí en la cocina de aquí, en la que en algún momento yo le decía a mis compañeros y se reía Erika Nota y se reía Amael y se reía Pátima Nyafico, yo decía tú tienes que convertirte en un objeto de deseo. Y la gente decía, guau, pero ¿cómo así? Y yo digo, bueno, no solamente tienes que ser un objeto de deseo para el sexo opuesto, para los caballeros, tú puedes serlo en la escuela de tu hija, puedes serlo en tu trabajo, en tus amistades, porque te vas a convertir en una mujer, en una persona agradable, de la que todos los demás quieren rodearse, una persona con buena energía, una persona con positivismo, ¿sabes? Con ese atractivo que veo más allá del físico, porque pensamos que ser irresistible solo tiene que ver con el físico y como tú lo dices, Harriet, tiene nada que ver con el físico. No tiene absolutamente nada que ver y me encanta ese ejemplo con el que abriste, justamente eso, porque siempre pensamos que ser irresistible es al sexo opuesto, solamente a la pareja y no, yo puedo ser una profesional irresistible, puedo ser una amiga irresistible, puedo estar por la vida donde la gente quiere estar conmigo, quiere estar a mi lado, se sienta agradable cuando está conmigo, o sea, eso me hace irresistible. Ahora bien, entonces el primer punto es la actitud, no hay nada más que una actitud positiva ante la vida, porque todos tenemos actitud, obviamente la actitud es la respuesta a las circunstancias de la vida, cómo yo me comporto, cómo yo me expreso, cómo yo actúo, pero ahora bien, hay una gran diferencia entre una actitud positiva y una actitud negativa ante la vida. Hay una diferencia cuando yo soy reactiva o soy proactiva, donde tengo que esperar que me empujen para yo actuar y no tengo esa iniciativa de hacer. Y no hay nada más maravilloso que una mujer que tenga iniciativa y no siempre dejárselo en el caso a la pareja o en el empleo o las amistades, para donde quieres ir, para donde tú quieras, que quieres comer lo que tú quieras. Ok, entonces tú no eres la que un día se te ocurre y eres la que da la sorpresa, eres la que hace las propuestas laborales, eres la que invitas a salir, entonces una mujer con una actitud proactiva es una mujer altamente irresistible, que es irresistible también una mujer que sepa escuchar y que sepa hablar, a nosotros nos encanta hablar a las mujeres, pero a veces se nos olvida escuchar. Y no hay nada más divino para alguien que tenga una escucha activa, que es escuchar, pero escuchar con todos los sentidos, no escuchar viendo el teléfono, escuchar arreglándose el cabello, sino realmente escuchar viendo a los ojos de esa persona. Eso te hace totalmente irresistible. Aparte de esta actitud, esa actitud arrolladora, que no es aplastante, que es una gran diferencia, una actitud arrolladora es dejarme sentir, es como esa brisa divina que penetra, que a todo el mundo le gusta, pero no arrolladora como una tempestad que va aplastando a las demás personas para apagando la luz de los demás. Entonces yo puedo ser arrollador sin ser aplastante. Y entonces eso es importante. La actitud es el número uno, podría yo decir, para ser una mujer irresistible. Obviamente que el físico siempre va a ayudar, pero no es, a veces piensa, las personas dicen, bueno, tiene que ser hermosa y la hermosura va entre un 90, 60, 90. No, el mundo está lleno, hay tantos gustos o habitantes en el mundo están las personas que les gustan, las personas rubias, las personas más oscuras, las personas de piel clara, la persona de, o sea, más llenita, más delgada, o sea, hay para todos. Entonces el atractivo de uno precisamente no tiene que ser el atractivo de otro. Y mi gusto no tiene por qué ser igual tu gusto, por eso hay cantidad de maneras de vestir, de portar, entonces lo importante es sentirte atractivo. ¿Por qué con eso tú abres? Entonces cuando tú abres una relación, sea laboral o sea de pareja, lo que sea tu actitud, va a ser la que te abre las puertas. Mira que yo creo mucho en eso. Yo, por ejemplo, que soy así como que latina, tropical, con el cabello y qué tal, no soy el estereotipo de belleza de muchos caballeros, porque soy exótica. Hay hombres a los que les aman un cabello lacio o una mujer un poco más llenita, yo soy finita. Y me ha pasado que a veces por lo que sale de mi boca es que le llamo la atención a una persona, ¿sabes? A un caballero. Y me da risa porque para otra mujer es como un insulto decir, ¡ay, no te gusto! Para mí, sin embargo, saber que te agrado más por lo que sale de mi boca que por la forma en la que me veo, eso es realmente un halago. Y yo pienso que es allá donde muchas mujeres deberíamos apuntarnos a intentar interesar a otras personas, no solamente a los caballeros, por lo que sale de nuestra boca. Y el mundo está lleno de percepciones, porque cualquiera te ve y dice, es envidiable tener la figura que tú tienes, la estampa que tienes, ese color que tienes, o sea, a mí... Y que comer y seguir delgada. Y comer y seguir delgada. Totalmente, digo, quien no quisiera. La belleza subjetiva, como lo decías tú, depende de quién la observa, ¿no? Para gusto los colores. Yo creo que va ligado también porque la gente ha dicho mucho que cuando tú admiras a una persona, hasta te enamoras, o sea, ya cuando escuchas ese término, sientes que va más allá de ver una belleza superficial y un poco trato, sino más bien como de valorar esas habilidades que tiene, esas actitudes que de verdad van enganchando al 100%. Es que la admiración es parte de una relación, una relación de pareja. Si no hay admiración, las cosas no funcionan. Y cuando unas personas comienzan su proceso de separación, que eso va a ser otro tema por allí, es precisamente lo que se pierde, lo primero que se pierde es la admiración por tu pareja. Y es allí donde comienza el declive de una relación. Por eso que la admiración es tan importante en este proceso. Ahora bien, una vez que esa actitud abrió las puertas, una vez que esa actitud hizo, wow, que se volteara esa persona que posiblemente, como dices tú Marcela, no era tu estructura física la que le llamó la atención, pero cuando tú hablaste y vio la actitud arrolladora, más no aplastante de ella, dijo wow, la voy a escuchar abrió las puertas. Luego viene algo que es un poco más íntimo, que es cuando ya entramos en confianza, que es el manejo de nuestras emociones. Eso es algo prioritario para hacerte una mujer irresistible. No hay nada peor que una mujer histérica, una mujer que entre en berrinche por cualquier situación, que no sepa manejar una situación, que todo el tiempo sea la víctima de la pareja, o sea, la víctima, sea la víctima en el trabajo, sea la víctima en las relaciones, sea la víctima en la familia, la mujer de pobrecita yo, la que todo le afecta, la que se siente siempre mal, la que percibe que todo lo que dijeron fue por ella. O sea, el manejo de las emociones realmente es primordial acá. Mira, y tocaste un punto que recuerdo hace mucho tiempo, pues conocí también de experiencias que uno vive, y que con otras personas o que tú ves entre tus amistades y demás, y es que pasa eso cuando estás en una situación y ves que una persona de repente saca una expresión y dice trataste de decirme tal cosa, o sea, te das cuenta que ya está en otro mundo con otra interpretación que es totalmente negativa, o sea, uno tiende como a darle prioridad o poner por delante todo lo negativo antes de tratar de entender quizás un buen consejo o algo que va más allá, porque también la forma en cómo uno comunica las cosas es sumamente importante. ¿Qué era lo que decía al inicio? Un buen hablante y un buen oyente, y un buen hablante es cómo comunico las cosas, y un buen oyente es no irse adelante, o sea, tú me ibas a decir porque me pongo telepático, o sea, yo ya sé lo que piensa, yo ya sé lo que va a decir, me adelanto en la conversación y eso no hay nada peor que eso. Entonces, el manejo de las emociones obviamente es prioritario en todo lo que tiene que ver esto de ser una mujer irresistible. No hay nada mejor que una mujer que jamás se ponga en plan de víctima, que sepa manejar las emociones. No significa que no llore, que no me dé un dolor, que no me enoje, pero tengo que controlarlo, o sea, ponerle ahí y no ponerme en el baúl histórica de por siempre el pasado, siempre traerlo al presente, o sea, realmente es una pereza, la gente le huye, y no solamente el hombre, las amistades, por ahí viene esta señora que todo el tiempo tienes un solo drama en todo lo que habla, eso es muy triste. Totalmente es triste. El otro punto es valorizarse. Si tú no te valoras, el mundo no te va a valorizar, y esto en todos los planos, en mi plano laboral, en mi plano personal, porque si yo estoy en mi empleo, posiblemente no estoy ganando el dinero que yo quisiera, porque nunca somos conformes con lo que ganamos, pero que en mi trabajo sepan cuánto yo valgo, cuál es mi conocimiento, cuál es mi valor, y entonces eso es importante. Cuando yo estoy con mi pareja también, cuál es mi valor, y esto del valor es lo más importante al inicio, al inicio. Por eso es que en toda relación tengo que tener, valorizarme, decirle cuánto valgo tanto en lo físico, porque nuestro cuerpo es sagrado, y eso es algo que yo siempre he dicho y recalcado, y esto va, esto no tiene que ver con ser maritano ni nada de eso, sino que si lo más sagrado que tenemos es nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces denle el valor a su cuerpo, que ese cuerpo comparta con otras energías en un momento donde ya nos hemos conocido, y esa persona haya tenido la oportunidad de conocerte, de valorarte por lo que eres, por lo que hablas, por las actitudes, y no por lo que tu cuerpo pueda entregar. Claro, de dar a tu vida y conocer. Exacto. Entonces valorizarme. Si yo no me valoro, el mundo no me valora. Sí, y eso en todos los renglones de la vida. Entonces una mujer irresistible es una mujer que se sabe valorizar. ¿Ok? Entonces nosotros, ese es un punto prioritario. Otro punto importante es una mujer independiente. Independiente no quiero llegar al feminismo, pero no hay nada peor que para un hombre que sepa que una mujer lo está abordando porque ve en él una solución económica y que me mantenga. Eso aleja a cualquiera, incluso cuando en el plano laboral sabemos que todos trabajamos obviamente por un sueldo, pero cuando es solamente el sueldo lo que me hace ese trabajo y no es el amor al lugar, al que yo me gusta, al que yo siento, se nota. Porque entonces mi trabajo, obviamente, como contraparte, hay un dinero con el cual yo vivo, pero yo tengo que hacer desempleo una parte de mí que se note que realmente lo estoy viviendo, que me gusta, que estoy allí porque me siento bien. Y no porque solamente es lo que me genera el ingreso económico. Y así mismo es con las parejas. Entonces, aquí no vamos a entrar de quién aporta más en la relación, eso, pero que la mujer, que el hombre sepa, y esto ya en la parte de relación, que esta persona no llegó a mí para que yo le solucionara la vida. Y algo muy importante, cuando eso está ahí como precedente, el hombre sabe que tú estás allí porque quieres estar, no por necesidades que te mantenga. Entonces, eso también genera seguridad porque el hombre si no dice, bueno, esta se va a calar todo lo que aquí pase, porque igual la que la mantiene soy yo, no tiene una tarjeta de crédito que sea ella, no sabe hacer nada, no tiene iniciativa. Entonces, una cosa lleva a la otra. Por lo tanto, una mujer independiente es importante en este momento. Aries, es lo mismo hasta cuando una persona o sea un ser humano, ya sea un hombre o una mujer, dice, bueno, ahora que llegó este hombre, ahora es que voy a ser feliz. Él me tiene que dar la felicidad y todo. O sea, ya tú dependes de eso, me explico. O sea, depende de esa persona, es tu forma de pensar. Sin embargo, lo que uno tiene que entender y que entra creo que en la parte de valorarse es saber que uno mismo encuentra la felicidad. Uno tiene que ser feliz con uno mismo para poder compartirla con otra persona y estar alineados, es lo que se busca, ¿no? El día que uno entiende que la felicidad depende de uno y no del entorno, sea realmente feliz. Porque imagínate que va a depender de otra persona y que yo sea feliz. Si la persona me vio, si no me vio, si me dijo, si hizo, si me escuchó. Entonces es dramático, o sea, que tu felicidad dependa de otra persona. Y hay un punto que pareciera muy banal, pero que es súper importante y es una mujer que sepa manejar su tiempo. Esto es prioritario. O sea, hay mujer que sepa, es madre, es trabajadora, que haga todo y que quede siempre espacio. Eso, un hombre, cuando ve que una mujer, a pesar de todo lo organizada, planificada, hay espacio para la familia, hay espacio para el trabajo, no es que todo el tiempo estoy ocupada, yo nunca puedo, estoy vuelta, un desastre, etc. Porque así mismo también en el trabajo, que es admirable y hace a un trabajador irresistible que sepa manejar su tiempo. Porque si tú sabes manejar tu tiempo, eres obviamente rentable, vas a producir, vas a, este, vas, ese tiempo que tienes, le vas a colocar lo mejor, vas a sacar lo mejor de él. Entonces eso también te hace irresistible. Por ahí podemos irnos. Claro. Eso que acabas de decir me encanta porque de verdad yo creo que hay como una mística y no solo en las mujeres que son madres, las que no son madres también. Cuando un hombre ve que tú siempre estás ocupada, pero tienes tiempo también para entretenerte, te pregunten, ay, ¿y cómo lo haces? O sea, y se crea como una mística y un interés que es una cosa impresionante. Así que ya lo saben, mujeres, aquí ya nuestra especialista, Jari, nos ha dado esos consejos para que usted se convierta en una mujer irresistible. Tome nota y copia. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Jari, por acompañarnos en esta mañana.